Desde febrero he vuelto a escribirte canciones Desde hace tanto quiero darte explicaciones Con un lo siento quiero devolver el tiempo Para volver y que en un beso me perdones Yo siempre he estado aquí, yo nunca te olvidé ¿Por qué un amor tan grande no se va a no ser? Hasta que no nos volvimos a encontrar me di cuenta que tanto me hacían falta Parece que nunca nos fuimos, parece que nunca pasaron tantos años Estoy profundamente agradecida y creo que los cinco lo estamos Con aquellos que nunca se fueron, que estuvieron ahí a pesar de todo, a pesar del tiempo Que entendieron el camino y el proceso de cada uno Y que entendieron que el tiempo de poderlo lograr era hoy Es una energía única, es la que hoy se vuelve nuevamente Esa herramienta que nos permite poder construir y poder lograr Cosas que de verdad en nuestros sueños podríamos imaginar Y queremos estar juntos no solo nosotros cinco Sino con todos, que lo vivimos una vez Y que la vida nos ha dado la oportunidad de vivirlo dos veces Es algo muy bonito Y creo que lo que se logró es conectar con tantas almas Porque se hizo con el corazón Siempre he sido del latino que cree en sí mismo, ¿no? El latino que busca romper límites Y el latino creo que tiene eso, lo entrega a todo Es increíble ver como generaciones nuevas descubren la magia de RDD y la magia que tenemos juntos La música rompió fronteras, llegamos a países que no hablaban español y cantaban nuestras canciones Y que seguían de Brasil, Polonia, Eslovenia ¿Qué es lo que voy a extrañar más de México? Los tacos Voy a extrañar la música Voy a extrañar a su gente, sus colores Pero realmente creo que es muy importante el podernos conectar Y en tus teléfonos llevamos un pedacito de nuestro país todo el tiempo Las redes sociales nos acercan y nos permiten, aún con la distancia física Poder sentir esos corazones cerca y esos mensajes, esas palabras de apoyo que nos dan Sin importar donde estemos El hoy poder estar de la mano de mis hermanos Y volvernos a parar en ese escenario con esas personas Que no se van a arrepentir de volver a conectar con nosotros Porque estamos igual o más emocionados que ellos de volverlos a ver Va a haber cuatro personas que nunca te van a dejar sola Y van a volver a estar juntos y van a hacer cosas increíbles juntos una vez más Sí, aquí estamos Te queremos Siempre he estado aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!